Y al otro día, pinche crudo, que dices, no vuelvo a tomar otra vez. ¿Cómo empezaste el rollo de la adicción del alcohol? Es que está en la cultura. Está en todas las culturas del mundo. O sea, mi jefa alguna vez me compartió de su chupe. Mi jefa y mi abuela eran de cocinar con su cubita libre y su cigarro. Y órale, pásame esto y pásame aquello, el mole de olla, el arroz con mariscos, las milanesas con papas fritas. Y las dos ruquitas ahí peleándose y hablando chingaderas de ellas y poniéndose un pedo bien sabrosote. Y de pronto mi jefa, a ver, mijito, chúpale aquí, pruébele. Y yo, ay, no, no.